Más que para qué hermano, pues nomás es un simplemente pedazo de plástico ahí, así Si es el ser humano, sin Jesús nada somos, amén, decía el pastor, el pastor a Yáñez que nosotros estamos a veces bien equivocados, amamos la iglesia pero no amamos al dueño de la iglesia y eso es algo que hermanos donde la iglesia está fallando, si, porque también cuando le falla la iglesia se va, como si no existiera el que verdaderamente quiere que amemos, aleluya, pero de aquí vamos bien sabidos que Dios nos trajo para hermanos transformar esas áreas que todavía no han sido transformadas, aleluya, bien dijo Lucas hermanos que debemos de estar arrepentidos y convertidos, porque hay mucha gente que se arrepiente y mejor dicho que le llaman arrepentimiento a lo que es simplemente el remordimiento, amén, se da cuenta que muchas veces cometemos faltas y nos redarguye y parece que nos arrepentimos pero a la vuelta de la esquina saliendo del tonto estamos en el mismo estado y en el mismo pecado, eso es, eso quiere decir que estamos, nos ha redarguido y nos sentimos mal, pero el verdadero arrepentimiento hermanos es cuando verdaderamente uno le da la vuelta al pecado, ordenar la espalda al mundo y sirve a Dios, aleluya, Dios nos trajo para, aleluya, conectados, manténgase conectados, para que Dios lo pueda usar, aleluya, necesita estar, aleluya, día y noche conectados, yo vi un pastor apenas que dijo, hermano, yo no digo amén a mi oración en la mañana, cuando yo me levanto empiezo mi oración y la termino hasta la noche, dice, todo el día ando pensando en Él, todo el día ando hablando con Él, aleluya, quiere decir que el 24 horas, o mejor 24 horas, 7, 7, como se dice, 24 7, está conectado y así debe de estar conectada a la iglesia, debemos de andar trabajando, pero hablando de Él, orando, platicando, aleluya, para poder ser usados, tenemos que estar conectados todo el tiempo hermanos, y para estar conectados con Él, necesitamos estar desconectados del mundo, aleluya, desconectados de eso, eso, eso que hemos llamado, aleluya, porque creemos que es servir a Dios, pero es una vida rutinaria, simplemente aplaudimos porque otros aplauden, vamos al templo porque otros van, hermano, la iglesia no debe de ir al templo, escúchame bien, la iglesia, la iglesia, donde quiera que está esa iglesia, nosotros no venimos al templo, nosotros somos la iglesia, hermano, donde quiera que estamos, siempre lo hemos repetido, somos la iglesia, donde quiera que andamos, hermanos, hermano, 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 hermano Que el mismo Dios de nosotros Aleluya Hoy entonces vamos a poder ser testigos De nuestra familia Aleluya Porque Jerusalén es nuestra familia Aleluya Podemos nosotros llegar hasta el último de la tierra Aleluya Podemos nosotros llegar hasta el último de la tierra Si simplemente le creemos a Dios Y empezamos a predicarle A nuestra familia Dios nos llevará Y luego a Samaria Y hasta el último de la tierra Dios lo hizo con hombres y letras Dios puede hacerlo contigo y conmigo Aleluya Podemos nosotros Gracias a Dios Aleluya El camino de Dios hermano Él me tomó Y yo no sabía ni entendía lo que Él Aleluya Los predicadores decían Pero una cosa si entendí Que Él me estaba llamando Y porque entendí eso que Él me estaba llamando Acepté todo el pego Evaluio Fui llamando a una prisión con el mar Que me habló del evangelio Aleluya Simplemente Y allí Dios trató conmigo Y allí empecé a predicarle a los presos que caían allí Y yo le saldí a las puertas Me los vi y llego a quitarle la mano El enemigo del policía Sin miracote Los echaba afuera Por el poder de la palabra Yo no sabía lo que estaba haciendo Pero una cosa sabía Que Él me había llamado Para abusar Simplemente de mí Si puedes cambiar Ese impuesto Cambiame yo Y yo lo voy a hacer Que todos los cielos de mi vida Y llevo veinticó a la cosa Y lo que me fue Su deseo El hermano Le he dedicado Le he dedicado A la fuerza Le he dedicado A la persona 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 Y con el tiempo Vuelve a casa Y han cambiado La pistola Con una biblia Aleluya Tenemos que hablar Y no la gana Es tiempo De la palabra Y su iglesia Es tiempo De la tierra Dios te dio el poder Él te dio el poder Para que me diga No para que no consuma La masa Aleluya Alguien se quiere levantar El poder de Dios Le manda Para que no consuma El poder de Dios Desapierta pormigo Alguien quiere levantar No se lo siente O déjate Si aplaudimos Siente esa manera O siga cautiando Si salvando a tu hermano Y orando de tu hermana Siguiente con el campo Dios te quiere usar Aleluya Alguien dijo Alguien me dijo Eso gritón Eso que brinca Y eso que Le da tanto gozo Cantar hermano Cuando usted que Cresca un poquito más En el Señor Aleluya Y dice Sea diácono Se le va a quitar Aleluya Estas eran las voces Que me decían De los viejos Cristianos De veinte años En la iglesia Escuche bien Siéntese por favor Mire Cuando yo vine al camino De Dios Allá me sentí atrás El primer culto Pero el segundo culto Sentí el toque Que había sentido En la cárcel Porque yo me convertí De la cárcel El Señor Me alcanzó allí Él me llamó Directamente a mí Y allí Empecé a sentir El poder de Dios Yo no sabía Que era Pero si sabía Que era algo Que era mejor Que la flora Mejor que Toda adicción Que tenía Yo no lo detenía Cuando lo sentí allí ¿Sabes por qué Lo sentí hermano? Porque tenía Un hermano El mayor El primer hermano Del nombre Aleluya Él gritaba Cada que sentía El poder de Dios Y cada que algo Decía Dios A través del pastor Decía Aleluya Él había sido músico En Ganimati Él me había enseñado A hacer mucho pecado Un hombre El que estaba Mal, mal De la cabeza Hermano Y cada que gritaba A mí Yo me avergonzaba Era una cosa pasada Y yo me sentía así Que se me paraban Los vellitos Pero ahora no era Ahora no era Porque me sacaban Una pistola O porque me espantaban Ahora era algo Que sabía Cuando él gritaba Y el segundo cuento Aleluya Que él Aleluya Estaba De gritón Yo no entendía nada Y me quité de allí Porque me daba vergüenza Y me pasé Hasta la casi última banca Siempre he recomendado Que él se siente Más adelante De lo que pueda Para que pueda Recibir un NASA Es una marca Serial Estar a la plaza En la experiencia Que tengo Todos los hermanos Casi que se encierran A la plaza Se pierden De los hermanos Y no porque no hay banca Sino porque no les gusta Es la guerra Es la guerra El pudir Una de los Se incomoda O Dios Les habla Directamente Y me senté allí Y veía A unos jóvenes Que gritaban Y aplaudían Y Pero yo me senté Enfrente No porque quería Ser de ellos Sino porque aquel Yo tenía doctrina En los testigos De Jehová Y aquel Mi hermano Me avergonzaba Cada que Decía Dios bendiga A mi hermano Frías Algo insignificante Dios bendiga A mi hermano A los hermanos Frías Y mi hermano El pastor Decía eso Y yo me sentía Importante Y sentía Eso que Pasaba por ahí Como en Chile En el Titos Yo era un drogadito Y me llegan A meter Cinco drogas O hasta más A la vez Para poder subir Mi hermano Por eso Cuando yo miro José Alguien que anda Allí Una pachichita De mota Allí Se rompieron La ceniza Tragándose La tierra De las uñas Miserables Digo yo Nos llevamos Los cegarros De una hoja De libreta Así De gruesos De marihuana Nos acostábamos A la marihuana Y cuando vine Al camino De Dios Ya le dije Al Señor Siempre me gustó Andar bien A tu ilva Según Aunque andaba Bien abajo Porque si se siente Y hasta caminos Así Vuelvelo Para abajo Porque es para abajo Para donde va la gente Le dije Señor Quiero que me cambies De esa mentalidad Ahora quiero que Si tienes De ese poder Aleluya Y ahí estaba yo Hablando con Dios Si tienes Si es cierto Que existe ese poder Yo quiero que me des Un atole Cuando alguien decía Que podía recibir El Espíritu Santo Yo le dije Yo quiero un atole Me gustaban Las trocas dobles Y me gustaba Caer Menos hoy Para sabírmeles Y hermano El Señor Me escuchó Gracias a Dios Duré dos años Navegando Por la doctrina Pero escucha Que bien Todo empezó En el culto Aleluya Al segundo Julio Hermano Pastor Lleyes Que me ha llevado Me atreví a levantarme Con los que se levantaban Y dije Yo también Con mi hermano Aleluya Él me había enseñado A gritarle A la gente De la cantina Así Pegarme un grito Para que se ofendieran Y sacarle La pistola Hermanos Si Dijo Algo bueno Trae este Ahora no va a seguir Lo bueno Y grité Y cuando grité Sentí que bajó Más Pago Hermano Dije Wow Esto está bueno Siempre me busco Meterme A más experimentar Lo que más Adentro estaba Y esto es bueno Hermano Entre más Deada Santito Dios Y más Porque Lo vas a tener Y llénate Aleluya De ti Al Señor Cuando llegué A la segunda iglesia Gran grupo De hermanos De venganos A pagarme Hermanos Y desde entonces Dije adiós Nunca quiero ser De esos hermanos Nunca me he secado La plaza Si es que hay Antes adelante Aleluya Aleluya Llegué Al diaconado A los tres años De servicio Y me di Páles De batipada Cuando me rugieron Para el diaconado Me prendí más Todavía Y yo me dijeron Cuando se han Dijo A los siete años Hicieron Me ordenaba El ministerio Pues más Fuegos En ti Quiero Que al ser Más pobre Y cada vez Estaba Más loco Y los de De venganos Ya llegan Páles Casi Dije Y todo lo que Están Celerando Van a Cazar Y Cuando En el Nuevo De Jesucristo Me prendí No Memorios Oh Alcanzando Que Esos Sincidencias A las Cuatro Que He Participado Para que Se Levanten Por Con La gloria Losa Yo Nunca he He So Feliciano De Dios Y Los que están Haciendo No Se Haciendo Amén Amén con mi familia no era de Pichocán, con mi familia, me aparté de ellos, pastor, y dije, yo me voy a los gentiles, y desde entonces le estoy sirviendo a la iglesia, todos ellos se fueron juntos para allá, yo me vi y otro hermano a abrir la iglesia, y otro hermano a abrir la iglesia, y otro hermano, y empezamos a predicar, y empezamos a predicar, sin saber lo que deseamos, nomás puro testimonio, pastor, yo me voy a ir mejor, pero la gente se convertía, y me empezamos a buscar, me empecé a enamorar del Señor, y hasta el día de hoy sigo enamorado hermano, no hay nada tener para, no, por oso, aqui no yo me quedo contigo, una de mine, sabés dar un instinto, una semana, y yo di una semana de metà, la sal, ya está, a abrir un reino, si fue un pe найino, yo dije, tu fija la bendecida, en arriba, a reprender un demonio, ustedes han visto horrible el reino, un culto de la masa, aleluya, el pueblo antes que nos pedimos, le dice el hermano, vámonos a, va a estar el culto, va a estar el pentecostés, esa tierra, esa, oh, alguien que nada más me frecisa, y se hace un fallado, a todos los todos a la semana, si quieres cargarle una de mierda, porque no ha conocido el poder de Dios, yo no puedo, es fácil el poder de Dios, no puedo hermano, esa noche oramos en donde llegamos, ese mismo día nos casamos, y esa misma noche vimos lo de Dios, derramando lágrimas, en el cuarto donde nos quedamos, por la misericordia de Dios que tuvo para nosotros, que guardamos hasta el día de hoy, aleluya, yo no puedo hermano, salvo a andar diciendo esto, si es faltan los cinco muchos de los 25 años, aleluya, a mi iglesia no me pertenezco, porque yo me quise sentir que nada me pasa, son muchos, le pido a manos hermano, es que yo me hice atento a Dios, él es el que me sacó de la prisión, él es el que me halló las puertas, a los 11 días, tenían pruebas cuando andaban mis 30 años, la prisión, y simplemente les cambió todo, aleluya, el juez, aleluya, con arma, la encontraron, la otra vez se las trabé, toda una patrulla, hermano, escuche mi vierga, no, me hallaron licencias, a mi gente, no, en mi pueblo, en mi guardia, y hermano, me las entregaron, me entregaron todo, la mano de la droga, no, pero me entregaron, las licencias, me entregaron todo, y me dijeron, me alcanzaron una cuadra, me alcanzé a escapar, una camioneta, de donde cometí un crimen, y de allí, escucho, bien, aleluya, me agarraron, sin escoltarme a mi, me metían a las patrulla, a mi me paraban caminando, en cuanto me conocían en un carro, se pasaban los carros, y me alcanzaban, hermano, así era de famoso, pero que fama, también soy tonta, escucha, escucha bien, apenas estoy de las manos, me secuestraron, una noche, otro día en Phoenix, aleluya, me tuvieron que sacar fuera, de la ciudad de Phoenix, así se quedaron los ladrones, en un carro, en un carro, me encerraron, a golpearme, simplemente le invoqué el nombre de Jesucristo, y así se quedó, me abrió la puerta, y me dijo, vete, no me tocaron ni siquiera, el Señor, estaba conmigo en la cárcel, estaba conmigo, en el puñal de mi padre, predicando de banquero, como ustedes no entendieron, lo que les estoy diciendo, aleluya, y no sé nada, hermano, y no sé nada, que no, y goza, aleluya, si no, lleno de su poder, fue una vez a ustedes que goza, de su potera, aunque sea el deseo de tomar, pero, de pura mentira, y no hay un vestido de la tierra, porque el verdadero vestido, es el que tiene, el Espíritu Santo, y es conmigo, que no hay un vestido de la tierra, y 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 no hay un vestido de la tierra, Yo conozco quien es Dios Vamos a ver un padre Diego El Dios que ha servido Se está mandando aquí Escucha bien Él me puede tocar Maltablemente Lo ha hecho conmigo Me abrió las puertas Y me sojaron a los tres años Aleluya Me grabaron para atrás Porque tenían pruebas suficientes Entre el mar con el Espíritu Santo Ahora llevaron el Espíritu Santo No nomás Aleluya Sabían el llamamiento Era bautizado en el nombre de Jesucristo Cuando entré Empezé a practicarme desde el primer Desde el policía Hasta que llegaron Me tenía que llegar Me querían juzgar Me querían sentenciar ¿Y sabes qué pasó? No más me metieron Para hacer un sacadero de presos Aleluya El diablo no me quiere Aleluya Por tanto tampoco me puede retener Ni la cárcel Ni ninguna parte Y sé que voy a detentrar la tumba Porque abunde la tumba Me voy a levantar Dice el Señor El poder es para levantar Mi pueblo es para la pata Tú es tan tristecera El esposo es para Aleluya 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 Me quieren sentenciar Y me dicen tantas cosas Llegué allí Y cuando yo llegué A Isla Un pastor atorado Por tres meses Laquitos Estaba bien gordito Acá afuera Fue al seminario Juntos Y cuando estaba Ahí lo miré Y le dije ¿Eres tú? Y me echaron La misma seda Bien humillado Acá afuera En Guatemala Para que salgas fuera Y lo hice esta tarde O al otro día Me dice Tengo un estudio bíblico Y no sabía Ni que era un pastor Así estaba Triste Y cuando yo llegué Yo le empecé A hablar Por pastor ¿Verdad? Y dice Que no sabe Que soy pastor Ya tenía tres meses Y dije Wow Y que le van a hacer Una mano Me van a mandar Para mi país Gózate Es un puente gratis Es porque yo les digo A la gente Que han llegado A testificar aquí Les digo Este es un hotel Pagado Y estamos vigilados Y ahora Que nos doy una muela El policía No sirve Así todo Es fácil decir eso Allá adentro No es cuando Vas a ser sentenciado Le digo Hermano Le digo Usted Dios lo llamó Y no lo va a dejar Que lo echen fuera Y algo que diga Hermano Y algo que diga El Señor Estaba flaco Por una sopa Por una sopa Esa de manucha No sé cómo le dicen A sopas Que parecen Pobrecillas ¿Verdad? No es lo que come Lo mejor ahí Y escucha Y le dije Yo no me he hecho Fue dentro Con el estudio Hermano Y le sabré De Pedro Cuando estaba encarcelado Le dije Que hoy en Atlántico Van a empezar a salir aquí Aleluya Y en la bombilla Como allí Un salvadoreño Trinitario Por supuesto Acabé en la bombilla Fue Y se fue por todos los hermanos Que ya había un grupito Y empezó A recuperar Y yo que aboncito Y yo que aboncito Y como supieron Que era pastor Gloria a Dios Y no habano Y yo que aboncito Y yo que aboncito de cuenta, se le dio la mano, el corazón a mi princesa, pero después de dos días me recupere y levanté y empecé a dedicar el banquero, aleluya, ya fue a la madresa, había gente, levantó a mi vieja de jóvenes, bien dinámico y pensó, me dejaron enseñar, aleluya, cuando el Señor se llegó de cero y la gente empezó a ver lo todo, porque yo salí de aquí, yo sé cómo piensan los presos, él estaba empezando allí y la gente empezó a mirarme con otros ojos, y cuando me sintió que le iba a ganar el grupo allí, hermano, aleluya, oh, empezó como a querer hacer algo, no señor, cuando le dije a la gente, van a salir, hermano, al tercer día el pastor estaba saliendo fuera, cuando vio de la corte, y con una risa bien grande, y diciendo, ahora sí que era hermano, aleluya, usted no está la vida nueva, para poderse hacer cristiano, la vida nueva, ya no la dio Diosa, en los historialistas internacionales, somos embatadores de Cristo, somos el medio de la tierra, de la tierra, que significan, pero para eso necesitamos estar con el pago, Dios está en la cárcel, Dios está en la tumba, está con el liceo más pobre, y un beso en el liceo despertado, por un cuerpo, por decirle el nombre de Jesucristo, por seguro que más que uno ha levantado el nombre de Jesucristo, que se vean muertos, que se levantamos, que se levantan los ojos, y se levantan, hermano, porque hay poder en el nombre de Jesucristo, y empezaban a salir los presos, el pastor, y dije, wow, y cuando vi que era bien contento, dice, hermano machuca, me voy, hermano, los voy a mandar Biblias, ahí está el magmedio, ahí está el magmedio, ahí está pastoreando, hizo muchas promesas, como el tri, y se salió bien contento, y yo le dije al Señor, Señor, ¿y por qué no me sacas? Y le dije al Señor, de un poquito, nada más de un poquito, cuando él salió, aleluya, empecé, antes, perdón que saliera, nos conectamos con un security, con uno de los policías que era cristiano, y cuando hice la mención, les mencioné que íbamos a, aleluya, a tener culto en la tarde, en una esquina, donde toda la gente, nos íbamos a juntar ahí, en un único lugar, le dije, el Señor me enseñó que hablara con este joven, aleluya, lo agarré solo en su celda, y le dije, admiro tu poder, me gusta lo que haces, pero una cosa necesitas, necesitas conocer quién es Dios, Dios no se llama Jehová, se llama Jesús, usted es la placa del verdadero Evangelio, aleluya, y le dejé caer la hacha como el menos de medio aria del apostólico. Y entonces lo agarró, y le digo, necesitas, y me querían, quería que lo bautizara con un galón de agua, porque pues no hay tina ahí, y yo le dije, no, nosotros no queremos negociamiento, cuando usted salga, búsquenle a Dios, le di mi dirección y le di todo, le dije, porque el Señor me enseña que vas a salir pronto, sin saber nada todavía, yo así hablo, me conviene, cuando esa tarde tuvimos el servicio, le dijo, le dije al otro pastor, no, no, yo andaba así, no, yo no sabía que entrar allá, yo le decía un ayudante, ahora él era mi diácono, y sabe que pasó, ungimos a ese muchacho, y cuando le dijeron, es que te vamos a ungir esta noche, que te queden sacarse bien pastoreando, yo aquí me quedo pastoreando, llevo dos años, dice, tengo familia afuera, pero ando tan enamorado, dice, le dije, los demás se quedan más enamorados, te vamos a ungir, ¿sabe qué pasó, amigos? Y ellos se pobrecieron, la mafia del aceite, que me quedaron al aceite, que olía tan bonito, de compuesto, estamos sintiéndolo, de toda la gente, va a sentarme unos cantos de estos, ahora y todos los presos, ahí no se quedan viendo, yo sin música, sin nada, yo creo que Dios le pone uno o algo, no sé qué pasa allí, pero empiezan a mirar, y se acerca la gente, y empezamos a ungir a este hombre, hombre, hermano, se quedó, fue el primer apostólico ahí adentro, sin ser bautizado, por fe, oye, dejándose una bonita ahí, aleluya, los dos días, pastor, me sacaron, sin tenerle que sacar, ni a corte fui, ¿saben por qué? Yo sé, no sé, hace dos años apenas, ¿saben por qué? Así es un diosa, porque el enemigo no le conviene cuando tú estás lleno del poder de Dios, que es ese de tu lugar, esa, porque ahí es donde la tormenta, ahí es donde se suicida la gente, porque vamos a estar en medio de un mensaje, y, aleluya, y a otro día un joven, aleluya, y me testificó, pastor, sacó una carta, y me dijo, si es yo, le voy a pedir, dame ese mensaje, yo me iba a suicidar el día de hoy, aleluya, yo lo prediqué en la tarde, yo lo prediqué hoy, y encima se suicidaba el otro día, hermano, y testificaban allá adentro, hemos pasado varias veces, aleluya, le predicamos a cruz, a chivos, a todo lo que se acerca allí, aleluya, Dios venía a alcanzar el mundo, no nos envió, alcanzamos todo el mundo de la tierra, les hemos predicado, que era en medio de la cruz, que se han convertido, y un ser un gran americano, el americano, filipino, se ha levantado, casi muertos del hospital, llega a la iglesia y se bautiza, de menor de Jesucristo, y ahora han ido a las filipinas, yo no puedo ir, pero ellos pueden ir, si usted no ha entendido, que Dios quiere poder para transformar, aleluya, aleluya, el marido, masivo y lleno, el poder de Dios, el poder de Dios, no fue la luz, nunca la mas podemos avanzar, para ser testigo del poder de Dios. Aleluya, y ahora le estoy testificando aquí, de que si se puede ir, a mí no falles de ningún lado del Señor a Pablo, hay veces que tratamos de callar, es el enemigo que te quiere callar, los mensajes más animados y más poderosos que los dio Dios cuando estaba en pruebas y luchas, porque creen que con voces se cantó, pruebas de donde ya se ve que no podía, pruebas, pero las pruebas y tentaciones, que te interesa, yo dije, vengo al Señor, las necesitas, Pablo dice que las necesito, todos ustedes, ¡ay, miren la plaga! Cualquier cosa los espanta, hermanos, por eso es que, tú no sales de una y ya estás en otra, y muchas veces no son ni pruebas de Dios, ustedes meten, son los sacas de son, que Dios no lo va a sacar, si ustedes meten, Dios no lo va a sacar, cuando Dios mete a uno, le da la salida, pastor, no importa lo que te quieran hacer, hermanos, pues yo soy testigo del poder de Dios que estas jueces me dieron cartas para que no me echaran para México, después que les testifiqué, y me dijeron, ¿quieres hablar algo? ¡Con supuesto! ¡Aleluya! Le doy gracias a Dios porque en esa cárcel Dios me alcanzó, y Cristo me suscribe, y empiezo a predicar a Dios jueces que dicen, ¡Ale, el tiempo me suelta! 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 La iglesia de Dios, yo tengo algo bien entender, tenemos que tener 운동ado y subonuflo, en los pasos tú me mete en el paramoso, yo tengo como yo con Dios, y aquí es donde Dios más se abre y está solo, bueno, que voy allí, siempre vivimos cosas, pero que se haga su celulada, donde nos envíe a lo nuevo, han salido presos de search bar 용ene, que estaban sentenciados, y saben, y vienen a ver, o sea, le despía, a desdificada, Que posiblemente La Diosa Se sale de aquí hermanos Unos llamados para testificar Miren quiero ser Con esto ok Todos quizás Ustedes ya tienen el Espíritu Santo Pero mi pregunta es ¿Cuántos están usando ese hombre? Gracias Esa es la otra La que le dice Esa señal es el gran A los que creen No lo hizo así Felipe Bajó a San Mario El pastor le dice Que hubo un gran avivamiento ¿Cómo? No crean que no había oposición Estaba en el grupo Y más se le hizo apostólico El grupo ese Y lo engañó Porque era simplemente un diálogo Pero los pacientes Los pastores Terminan Miren de arriba abajo Y le estás echando un derro Más te vale que te calles mejor Me dice Pues yo un diálogo Pastor Cuando me voy Le digo Ay no Qué pasión ¿Por qué no? Me he echado el derro Y luego me quedo viendo Y dice ¿Por qué? Bueno Ya los quiero Me hacen la noche Pero Dios te da el sentimiento Gracias a Dios Gracias a Dios Aleluya Escuchen bien Cuando fue el difícil Ese avivamiento Dicen que sabían Demonios Sanidad Y cuando el grupo Se vio desafiado Y el pueblo Lo estaba perdiendo San María Se puso a Cristo Por un jovencito No era cualquier jovencito Para ser diálogo Necesitaba tener Poder del Espíritu Santo Y se dejó El testimonio Y ven Y este jovencito Es un avivamiento Tremendo Y se le cuela El enemigo Y hasta así Estudiando Y andaba Contro de él Parece que Andaba engañando Pero es que No lo quiero El pastor Juan Y el pastor Pedro Y empiezan a hablar Por los que Querían recibir El Espíritu Santo Usted se puede bautizar En agua Y hay muchos Bautizados Enojados Yo diría Porque no No hace nada Más que estorbo Bueno aquí no Allá por allá Yo estoy predicando Y conoce a esa gente Hermano No sea usted Uno de ellos No sea usted Uno de ellos Si no puede hacer nada Aunque sea Hoy allí Para que se salga La gente Porque Dios Nos dio poder Para testificar No para testificar Para testificar Y Pedro Usted no está No está entendiendo Quiso mezclar El poder De Dios Con el enemigo Y había dicho Alguna bomba atómica Pero el tonto Si la hizo Pero le trono A él Por boca De perro Se la desequivó Y le dice ¿Cuándo puede vestir En tu santo Porque no lo podía recibir Y el campamento Se está acabando Y usted no puede Madre mía Con esa luz Está progresando El corazón Hay algo que hay En el corazón Y no es poder Es hielo Y amargura Lo que tenía Sin bomba Aleluya Nada por poder Sabía que Dios Se iba Pastor Y se iba A quedar allí Sin recibir El poder Porque todos Lo estaban recibiendo Hombres y mujeres Estaban siendo Bautizadas Y él no pudo Recibir nada Solamente Un dolor De cabeza Si usted sabe De un punto Apostólico Un dolor De cabeza Por eso Quiere decir Que usted Está desconectado Y con todo Apagado Que ya no nos Está aquí De lujo Aleluya Pronto Será mojado Pero si se conectas Tú te recortes Y con él No es un piano Viejo Más que uno Abajo Aleluya Porque se conecta De Cristo No importa Todo lo que está pasando Y quién ha nacido No se puede levantar Y puede predicar El ángelo Aleluya Estaba predicando En la iglesia Donde gente Que se cree que está bien Se levantan Aleluya Y demoniados Hermano Aleluya Las quemando Hijos de pastores Aleluya Vienen demoniados Aleluya Que ahora son esposas De pastores Y todavía No se repiten Es que el Espíritu Santo No es amargura No es Todo lo contrario Es poder Es gozo Es gozo Mandar Y Porque Más Tuve Tuve En planza Si usted Goza De eso De gloria Dios De lo que Queres aquí Lo que promete No vas en el cuerpo Mantente conectado Porque Dios Te use Para ver Dios En lo bien Porque Dios Lo llamó Para bendecir No para amanecirlos Si tu vida No cambia Después de haberte Lo avisado Para mejor Usted simplemente Se remojó Dios No lo remoga Dios Recién A la El poder El Espíritu Santo Dios Es fuego Dios Es poder A tu Mata Oh Usted Lo entendemos El diablo Se va a quitar Cuando usted Pase Lo grande Su vida Solamente Habrá Directamente Aleluya Va a verte Que Dios Que no lo quiere Y que va A vergonzado Por los pastores Tu dinero Perezca Es que a la iglesia Hermano Yo me causo Conocer esta doctrina Porque aquí Espíritu Santo No lo damos Nosotros Podemos orar Y ayudar No tiene que ver Con tu corazón De Dios Si te conectas Con Dios Lo vas a recibir Te humillas Él te va a sentar De corazón Y Pedro Y Juan En vez de tener Lástima En vez de tener De copasión Dice Pedro Tu dinero Tienes Porque has pensado Que el don de Dios Se puede encontrar Yo predique Yo predique El mensaje Del evangelio Verdadero Y le puse Paratis Pero no barato Nosotros no debemos Baratear el evangelio El evangelio De Dios Es poder Es autoridad Es el plan De salvación No se lo puede Es a nadie El que lo necesita Es la persona Dios No necesita a nadie El que necesita Dios Es el necesitado De Dios No Dios Adispondo Al barato A veces queremos Poner el 5% Aquí Te pierdo Para que pierden Los que rohan No señor Aquí no hay 5% La ley De que van No se discute Se cumple Y a Dios No se cuestiona Dios Se obedece En quien La suerte La sana Dios No puede ser Volgado Si Dios Te está llamando Es porque Quiere ser una persona De diferente Quiere que salga diferente Quiere que haga La diferencia De la comunidad Que te digan Que te pasó Aleluya Tu manera De vestir Y de honrar Te descoge Que has estado con Dios Dile y con mucha honra Oh Bajándole por ser Es lo que Dios Te manda No perfecto Porque nadie es perfecto Pero que te has Convertido El corazón Que me llenas Y el Señor Me corte de pedazo Que ni yo aguanto Muchos besos Tu esposo A tu esposo Que vengas Diario Cámbiale aquí Yo te voy a transformar Pero quieres Que quede Mira 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 Aquí vamos a terminar Ok Ya se reconoce Pastor Dos veces Cuántos Cuántos Dile Pastor El Señor En la playa En la playa Mandaba En shorts Estaba en la sotea Llorando ¿Se acuerdan? Le baja un lienzo Y le dice Come y mátame Todo animal No, no Yo no sé comer Una cosa No le llame Segundo A lo que yo Le asantique Le estaba hablando No nomás de comida Le estaba hablando Del pueblo gentil Del que no era judío Tú y yo Usted dijo Le dice el ángel Manda por Simón Escuche bien El cultivador No Simón Pedro Te das cuenta Que cualquiera Puede parar Si hablar Y hablar Pero si no está conectado Puede leer De toda la Biblia Y no te va a conectar Con Dios Al contrario Te va a conectar Con doctrinas Humanas De hombres Que te van a echar a perder Asegúrate Que te prediquen Conoce a Dios Conoce el doctrinmo Correcto Eran dos Simones Los que vivían allí O mejor dicho Que vivía allí Seaba Simón El cultivador No había pedido Simón el cultivador Era allí Se había hospedado Pedro Que era Simón También Fíjate como Dios No confunde a nadie Que se confunde Del que no entiende El mensaje completo ¿Cierto? Ven Le dijo Envía hombres Para que traigan A Pedro No a Simón el cultivador El que está hospedado allí Y Dios estaba tratando Por medio De un ángel Con coronel Y estaba tratando Allá Dios ¿Sabes qué era lo que Quería hacer Dios? Conectar a los gentiles Con judíos Porque ya Dios Había dicho En el Evangelio Pastor Que de dos rebaños Había uno Y uno sería el pastor ¿Cuál es tu pastor? Aparte del pastor Jaime ¿Cuál es tu pastor? Debe de ser Jesús Hay un solo pastor Escucha Hay un solo pastor Y aunque a nosotros Nos ha llamado A llevarnos A la presencia De Dios Aleluya Él es el pastor De pastores Él es el que te puede Abrir la puerta Y recibir Para siempre O el que puede Rechazar Para siempre Porque no está Ángel Gabriel Ni hablando Y se goza Dice Yo voy a ir a ver Abraham Y voy a ir a ver A Pedro No, 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 no No hay errados Hermano El primerito Que tienes que ver Si quieres ver A Pedro Y a los que están Adentro Es al Señor Porque él es la puerta Pero escucha Y le dice Aleluya Le dice Y el padre A Simón Ya te va a decir Lo que tienes que hacer Dios no quiebra reglas Sí, fíjate bien Cuando se levanta Un día con un güey Diciendo Oh, que el Señor Una verdad Y me dice Gloria a Dios Siempre vaya con su pastor Para que confirme la palabra Porque Dios No le va a hablar primero A alguien por allí Y si le habla Tiene que confirmarle Al pastor Somos un grupo Trabajamos juntos Pero hay una sola cabeza La iglesia Problema Cuando hay más de una Se vuelvan Es un fenómeno No hay ahí Oh, se entienda esto El ángel Le podría haber dicho Al pastor Me lo bautiza No, yo te bautizo Etcétera Pero Dios Nos dejó a nosotros La encomienda El mandamiento De ir y predicar El evangelio Oh, hermano Tenemos una responsabilidad Tan grande Pero también Un privilegio Tan grande Que para la iglesia Que para la iglesia Verdadera No hay solteras No hay banderas Que lo puedan Me puedan escoltar Porque si tienes La verdad La verdad Abrir puertas La verdad Va a ser libre Todo lo hace Cristo Oh, cuando No somos dos iglesias No somos dos iglesias Porque entonces Cuando se va Y cuando se quiera Somos una iglesia El vino Que haya una iglesia Los jugadores Que para la iglesia Que para la iglesia No hay solteras Que para la iglesia Tener esa victoria De Dios Que hay que pecan O no te lavar No te Dice la iglesia Y se rompe Más y menos fácil Oh, cuando No le doy Lo que No se rompe Fácilmente Lo que estaba haciendo Dios era Uniendo Aleluya A los dos grupos Para hacer Una explosión En el mundo En el peor Aleluya Cuando Pedro Llega a Corderio Aleluya Él entendió Cuando le diera El mensaje Y a Dios Lo le ha preparado Dios te está preparando Para que te juntas Con la gente Que está de abajo Gentil Con aquellos Que no quiero Sin circuncisos Que llamaban Quieren que nos conectemos Con ellos Quieren que estemos En unión con ellos Pero para eso Quieren que venir A Cristo Recibir El Espíritu Santo Perdón de pecados Y sobre todas Las cosas Hacepadas Santidad Aleluya Porque Dios Sin paz Y sin santidad Nadie verá Señor Esto y esto Alquien cosa Si del Espíritu Santo Usted no puede Ir en santidad Ángale como Usted Se puede Displazar Pero no más No le pasa Para tener poder Para tener poder Pero no es Que cuando Los hermanos Espíritu De los que crecen Del hermano Surano Y del hermano Sultano Que no engan Sus pastores Que no engan Seguro el corazón Que al final Recuerda Su pastor No se lo lleva Él lo anima Él lo animará En meter a la presencia De Dios Pero quien levantará Su iglesia Es Jesús Es el único Que puede levantar A los muertos Salvar y sanar A Dios Un aplauso Al Señor Cuando Cornelio Aleluya Escucha hermano Cuando Cuando llega Pedro Cornelio Cada vez No se inclina Cornelio Reconociendo al pastor La autoridad Él le dice Levantate También soy hombre Como tú Siendo un hombre Un hombre fuerte No llegó Lo capitán Pero conocía De autoridad Si tenemos que Le dar muchas cosas De orgullo Que creemos que somos Va a conectarnos Tenemos que Mirarnos como hermanos Sentir lo que siente El hermano Llorar con ellos Sentir lo que siente Y verá que eso Te va a unir Cuando tengas necesidad Allí va a estar Ese hermano Dios le va a mover A qué hora Por ti Sin que tú Le picas la oración Porque Estás unido Estamos un cuerpo Cuando este dedito Se lastima Todo la mano Y se siente Así le van a sentir Todos Si es que Estamos conectados Porque si alguien No está conectado No puede entrar En el reino De Dios Escucha bien Yo no entiendo La gente Que puede tener Mis cosas Entre manos A mí tengo Mucha gente Admiradora Pero yo los amo A todos Los bendigo A todos A que hablen De mí Yo los abrazo No estoy No estoy de acuerdo Con cosas Que hacen Pero No me debí De separar Porque es mi hermano No me tiene No me puedo Hacer mejor Que él Pedro le dijo Levántate Somos iguales Oh Oh Pedro Iba al control De su voluntad Porque sabía bien Que no se podía Acercarme A un Hermano No se le podía Acercar A los Trigos A los Testigos Pero la voluntad De Dios Es que te acerques Y les digas La verdad Si un apostólico No me hubieran Hecho la verdad Yo hubiera Todavía testigo Mentiroso Porque de poder No quería ¿Si? Cuando Pedro Romero Cayó Levántate Se lo llevó A casa Pastor La tenía Llena de gente Llena tu casa De gente Y invita al pastor Y verás Que van a pasar Grandes cosas Porque es el hombre De Dios Y el Traje No dejes Que veas ángeles En misiones Y que Ya hablen ángeles Nunca va a Quebrar Autoridad Dios Va a usar La autoridad Que viene Sobre ti Sobre La que apuesto Sobre su iglesia Aleluya Si Porque Dios Es obediente El mismo Se sometió Escucha bien Aleluya Cuando ¿Qué pasó? Cuando Pedro Llega allí Empieza a predicar De Jesús Oh Jesus Una cosa Sabía Que Jesús No hizo Caminar Sobre las aguas Que Jesucristo Es el único Que vence La muerte El que tiene Poder Para resucitar Y para Dar Y el poder Para quitar Pero si Ven De que Habla de Historia Pastor Parece que No va a pasar Nada Pero cuando Vemos acordar Todos los que Estaban Allí Dicen que Estaban Atentos Había Muchos Allí Estaban Esperando Pero No va a estar Atentos Siempre Te vas a Conectar Si estás Atento Te conectas Si estás Atento Te salvas Si estás Atento Dios Te toma Te prepara Y te envía Está atento Dios quiere Que estés Atento A su Amada Le dio Un aplauso Al Señor Que se creció Y empezó A predicar Pedro Un mensaje Y que Estaban Predicando Aleluya Empezó A seguir Allí Vemos Viviendo La gente Porque No Conciente De Estar E Cusando El Espíritu Santo También De Arrúne Repente Exóndita Oh La paciencia Y concrida De lo que tenemos Que hacer Al que me La tienes Que sacudir La tienes Que calar Inclusive En el El mensaje Apostórico Y sabes Que pasó Todos los que Tienen Decir El Espíritu Santo Y la casa Se vio El Espíritu Santo Los únicos Que no Llegaron Son los que Creían Que no más Ellos tenían La verdad Los de la circuncisión Los Con Dios Que venían Con Pedro Y Pedro Se voltea Era el especialista En cambiancias Y así se encuentra Cuando Pablo Lo reprendió Pero ahora Se voltea Para con Los gentiles Y le dice A los de la circuncisión Todo estaba Todavía ahí Con su Onda religiosa Y Tenemos que Quebrar eso Para meternos Yo he batizado Más delimitarios Que he batizado Mormones De nacimiento Porque si no puede hacer Dios Por eso Le llamó ¿Sabes qué pasó? Quebró a todos El Señor Y hizo un solo Pueblo En esa casa ¿Y cómo quedó Pedro y Cornello? Conectados Hay alguien Que dice Yo solamente Pastor Me quedé en casa Porque No hay oro Con mi familia Y Dios Y yo Eso significa Estar desconectado Hay alguien Que se hace Pastor de hogar Pero Tienes un pastor Que te está dirigiendo Y no la niña Además Dios no le dio A tu esposo La autoridad De verdad Por tu alma Eso ya es ¿Ok? ¿Sí? Por pastor Obedecer A vuestros pastores Y sujetaos A ver Pero tú eres mi vieja Y usted no le hace Que sea vieja O ruca Lo que sea Pero usted Viene de que auto Si quiere salvarse Viene y comenzar Al cielo de Dios Cuando llega Que dice Hermana Esa decisión Que va a la Hermana Es correcta Yo le he predicado A gente de nueve años A veces apenas De que una muchacha Que ha pasado Por muchos problemas Por no haber hecho caso Hasta hoy Se le cayó el cantón Se borró De mil nueve años Pero otro día Me dijo Usted no sabe Con lo que estoy pasando Le hiciste Y otra Lo profeticía Hace nueve años Porque Dios Siempre va a la palabra Al siervo Tiene que darse Y la psicóloga Más de serguida Sí Se sometieron Algo que decía Pedro Y los religiosos Le dijeron Vénganse a gozar Véntase Abrácele No podía No podía No podía No podía No 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 Cágnense Ya Olvídense Ya De que No son De Pedro Que No De que No crece No crece Todos De la familia Pérez En una cabana Bueno Es el padre Capamente Moderno Nos hemos venido Para comunicar Para unirnos Para confraternizarse Le rompen tantas Cosas Para los hermanos En estos Conoceré Que soy Verdaderamente Mis hijos Los religiosos De la religión Fulana Mis hijos En que se abren Los unos Pero es que A ella le cae gorda Y que le caiga Más gorda No le hace Entre más El corte Y más Es más Bueno Más un abrazo Demanda a Dios Yo tenía una hermana Que le simbaba mucho Y tenía que darle Un abrazo No No Igual Sí Que dos abrazos Que se le falta El respeto Pero me ababa Mucho Pastor Qué se le falta Qué le falta Es un abrazo Mi No Que se le falta Mi Más Me ¿Por qué? Yo la mamá Mi Lu Mi Mi Marcos Mi 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 Y luego van a quedar así, y ahí empezó las dos cifras tópicas, doctrina correcta, como en Diles lo hizo Felipe con el Etiopio, pero en Etiopía está un amigamiento grandísimo, porque empezó con un jovencito pastor que simplemente se animó a predicar en Yuyi, jovencito, váguese aquí en amor y dígales que Jesucristo era el rey de la paz, no caen de rodillas, salen aquí. ¿Qué les parece si hacemos una o otra? Yo soy de la vida pentecostés también, porque yo soy pentecostés. Ya me fui con ustedes. ¡Nada! No me puedo ir para allá porque yo soy el mismo cuerpo con ustedes. Santo Señor. Venga. Eso tenemos que predicar. No soy los apostólicos de las grandes organizaciones, no me quieren porque yo creo así simplemente. ¿Debemos amar a todos por igual? Pero hoy veo que el Señor no hace distinción de personas Es que Dios viene por una iglesia Y Dios viene por una sola iglesia Y Dios está aquí O quizás está en su vida Dios quiere la unida Que te costea esa Dios quiere la unida Y si creó en la unidad Aleluya Somos apostólicos Ustedes también practican la doctrina apostólica El nombre sale sobrando De la organización Aquí lo que cuenta es que nos una el nombre Que es sobre todo el nombre Que es un aplauso fuerte Por favor, vamos a ir Que es un aplauso fuerte Algo que Dios quiere hacer Lo que Dios quiere Unidos Vamos a vencer A un fuerte Porque hermanos Con un de doble doble No se rompe fácilmente Pastor Pastor Yáñez Yo estoy orando con usted Lo estimo hermano Sé que usted tiene necesidad Como yo también De llevar este rebaño Pero no se preocupen Un día Somos con uno Con cienes El chiste es subir juntos El chiste es llegar juntos Y allí Allí Se acabará Se acabará La disperencia Se acabará No señor Se tienen que acabar aquí Porque lo contrario Yo vendría Con cauditas Yo no me quiero animar Para que se suba a caula Yo los amo por igual A todos Eso es lo que el diablo Nadie gusta Que les ama a todos Había una organización Que me decía No le abres a los de allá No le abres a los de allá Y yo decía Bueno, pues qué tal nosotros Por un tiempo yo creía así Hasta me caían mal De los otros No digo quiénes Pero Y eran del hombre Yo sé que a ustedes Ayer les han mentido eso Que porque las hermanas Ven allí Sos tapaditos Dejen Y que las hermanas No usan Pero Dejen Eso no nos va a hacer Eso no te va a condenar Eso es disciplina Escúchame bien Si no Me gusta Orar Con pantalocitos De mezclilla Y así Como También Pastor Si viene Y Dios Ya no lo va a ir Porque Porque se parece a Chalino No O porque trae Tantalones De sus niños Yo así me he visto También Y yo creo Pastor Que a lo que nos sube Es lo que nos va a llevar El Espíritu Santo Es el Espíritu Santo Tiene que ver El vestuario Tiene que ver Tiene que ver La disciplina Si usted se siente bien O algo así Y está como no Por Dios Porque yo como Hermano Que te trae Un pedazo Más largo que largo Pero también No la lengua Más larga Que el ve Con faldoras Bien largas Pero también La lengua de arrasco Eso no sirve De nada Lo que sirve Es que tanto amas Tu hermano Pero más Hermano No nos debe De separar Nada Porque somos El cuerpo De necesitar Aleluya Pero Dijo A poder impedir A la iglesia Como León Solamente Le hago Puede alguien Impedir El bautismo Para estos Huerquillos O perrillos Como nos decían Nadie Todos se quedaron Callados El Espíritu Santo Es una diferencia De estos que han Recibido la promesa También como nosotros Recibieron el Espíritu Santo Antes de ser Bautizados Como los primos Se confunden Que ya Recibieron el Espíritu Santo No tienen que ser Bautizados Bautícelos Porque tienen que ir Los dos bautismos Espíritu Santo En el nombre De Jesucristo ¿Por qué no pasa Papá? Hermanos Que vienen De la iglesia De vivión Hermanos Que vienen De ser ¿Por qué no Moramos Unos por otros? Hermanas Tomen una Hermana Y hermanos Tomen unas manos De acá De su mano Vamos a conectarnos Bien pastor ¿Cómo ve pastor? Le voy a pedir Al pastor Que nos dirija Y haga esta oración Amén Amén